La obra chilena que relata la vida y la dicotomía de María, mujer, y el personaje de La Cala es la divina. También es un viaje a su mundo interior, a su vida, a sus contradicciones, y nos acerca a un personaje que no solamente fue una gran diva y una gran cantante, sino que fue un ser humano como todos nosotros, y eso lo hace una obra imperdible. Con reminiscencias de la ópera italiana, de áreas muy famosas que interpretó María Calas en el siglo XX. Y van a tener la oportunidad de conocer a la gran diva del siglo XX, y aparte de eso, su vida y su mundo interior. ¡Gracias! ¡Gracias!